Conoce el Registro Social de Hogares ingresando al portal ciudadano www.registrosocial.gov.cl El Registro Social de Hogares es un sistema de información que identifica y selecciona de manera más justa a quienes reciben beneficios sociales del Estado. Accede con tu clave única o RUT para conocer la cartola hogar que contiene tu calificación socioeconómica. Recuerda que ya no existen los puntajes para postular a los beneficios sociales. Solicita tu clave única en Registro Civil, Infocentros de Inhub o en las oficinas de Chile Atiende de todo el país. Si ingresas al Registro con tu RUT deberás finalizar tu trámite aquí en el municipio a fin de acreditar identidad y presentar los documentos pendientes cuando corresponda. Registro Social de Hogares. Más justo, transparente y moderno. Registro Social de Hogares. Más justo, transparente y moderno. Registro Social de Hogares. Más justo, transparente y moderno. Registro Social de Hogares. Más justo, transparente y moderno. Registro Social de Hogares. Más justo, transparente y moderno. Registro Social de Hogares. Más justo, transparente y moderno. CC por Antarctica Films Argentina